Porque tu amor es fina, por las patinas, plato son To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe Porque hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Mis amigos, hoy fui a conocer a Carlos a su casa Con todos los protocolos Mire, Carlos, que obviamente que está encamado Mi amigo Carlos estaba lo más bien Estaba perfecto, como estamos aquí nosotros Y de momento le dio un derrame cerebral Pero así de la nada Estaba bien, como nos puede pasar a todos Lo mantienen encamado Sus fusiones motoras se dañaron Fue diagnosticado con diferentes cosas Entre ellas asepsia, hidrocefalia, fallos renal, entre otros Carlos ha sido un milagro de vida Junto a los cuidadores necesarios Y el amor de su familia poco a poco va recuperándose Tanto así que me contó la esposa hoy Que en el hospital no le daban días de vida De la nada Y yo quiero y hago esto porque La vida de nosotros todos Es tan frágil Que hoy estamos aquí Y no sabemos realmente Él estaba bien, estaba feliz Y le dio un derrame Ahora, él está necesitando de nosotros Porque él era la principal fuente de ingreso En su casa Tiene esas dos nenas que son preciosas La esposa Súper, súper chévere Si usted siente en su corazón Ese es el ATH móvil de él Si usted entiende que le puede enviar algo A nuestro amigo Carlos Que lo necesita en este momento Mire, bien fácil Coja su teléfono Usted lo tiene ahí al lado de su mano De la mesita 787-585-6010 Y póngale un mensajito Abajo, le ponga Vamos a ti O un mensajito cortito Al que usted entienda Dios te bendiga O lo que sea Que usted siente en su corazón Decirle Vamos a ayudar a esta familia Que hoy por ellos Mañana no sabemos Él estaba lo más bien Súper Trabajando Y pasó esto Está en cama Y no necesita 787-585-6010 Carlos Vamos a estar pendiente a ti Dios te bendiga Vamos a una pausa Este Puerto Rico van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!